Electrofans que estamos ahora con una serie de ofertas hasta el 40% de descuento y 6 cuotas sin interés, especialmente los productos como televisores, noduque, heladeras, aire acondicionados, para destacar esos productos que la verdad que son los que más se venden también, por la época de clases celulares y noduque y los aire acondicionados que no se han dejado de vender, por el calor que hace todavía, ¿no? El Electrofans, ¿qué día se va a estar llevando a cabo, Laura? Hasta el día 3 en principio, y también destacar que tenemos ofertas también con el crédito personal, que son hasta 24 cuotas, con el 20% de descuento. ¿Los días? Eso lo tenemos durante todo el mes, por ahora lo del crédito, pero también lo puedes aprovechar ahora que los productos tienen más bajos precios, también con el descuento, además del 20% con el crédito, ¿no? Bien, bueno, una época en donde la gente todavía sigue obteniendo sus aires acondicionados, ¿qué es lo que se puede ofrecer dentro de las gamas que tienen ustedes aquí? Bueno, nosotros tenemos distintas marcas, de las primeras marcas tenemos ofertas, y en 6 cuotas sin interés, en aire acondicionados y ventiladores especialmente, así que, bueno, consultar por esos precios y los descuentos que tenemos. Con el tema tarjetas, ¿cómo se manejan? Como te mencionaba, tenemos 6 cuotas sin interés, 3 cuotas sin interés en algunos productos, y algunas tasas especiales también, así que en todos los productos en general, pero especialmente en esos subrubros son los que se destacan las ofertas en este evento que tenemos. Bueno, se ha comenzado un nuevo ciclo lectivo, el inicio de clases, y también vemos que se ofrecen notebook, tablets, celulares, que hoy son tan usados por los niños, ¿no? Con el tema de los colegios. Sí, la verdad que sí, desde el mes anterior a este, se ha visto que ha crecido el consumo de estos productos, así que, bueno, estamos con ofertas en esos productos también, y la gente recurre mucho también al crédito personal, para comprarlos no solamente con tarjeta, así que lo sacás directamente con el DNI, así que eso está bueno, porque es un trámite inmediato, y lo pagás recién el próximo mes, en cuotas fijas y en pesos. Bueno, es un dato importante porque la gente por ahí, no todos tienen la tarjeta de crédito, y esto del crédito personal es una ventaja, ¿no? Sí, 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 desde ya que sí, además la tarjeta por ahí la usan para otra cosa más, y el crédito acá, nuestros clientes de siempre, y los nuevos también son bien recibidos, y como te digo, son mínimos requisitos, así que todos pueden acceder. Laura, estamos en este momento en la sucursal de Salta y República, ¿qué otras sucursales tiene la empresa aquí en la ciudad? Bien, acá en Ciudad Capital tenemos la sucursal de Mota Botello y Rivadavia, que está justo en Peatonal, y, bueno, esta sucursal, los horarios son de 8.30 a 12.30, y de 17 a 21 horas. Bueno, invitar a la gente que se acerque por las diferentes sucursales, y aprovechar este Electrofans. Sí, por supuesto, que aprovechen el evento, que se acerquen, van a ser bien recibidos, y bien asesorados, sobre todo. Laura, muchísimas gracias. No, por favor, también quería mencionarte que pueden comprar a través de la página web, ¿sí? Bien. A través de la página web, con envío a domicilio, incluso pueden acceder, y directamente el producto va a domicilio y no tienen que pasar por sucursal. Y si lo quieren hacer al retiro por acá, ponen retiro en tienda, y lo retiran por cualquiera de las dos sucursales. Todo el catálogo de productos está en la página de Muzium. Todo el catálogo de productos, con tarjeta de crédito y de contado, se puede comprar ahí con débito, ¿no? Y de ahí, si querés acceder al crédito personal, solamente por sucursal.